Mi gente bonita, manual para enamorarse, bienvenidos a la carta número 19 del libro Cartas del Diablo a su Sobrino. Hoy no hay vídeo, para la gente que nos estaba viendo por YouTube, hoy solamente hay audio. Recuerda que también nos pueden seguir en Spotify y en Instagram, porque en Instagram posteamos muchísimo contenido. Bueno, como ya saben, estamos en la recta final del libro. Solamente son 31 cartas y esta es la número 19. Como todos los días, quiero empezar con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo la protección de María Santísima, de San Miguel Arcángel y que la sangre de Cristo nos proteja. Bueno, empezamos. Carta 19. Mi querido Orugario, he pensado mucho acerca de la pregunta, que me haces en tu última carta. Sí, como he explicado claramente, todos los seres, por su propia naturaleza, se hacen la competencia y, por tanto, la idea del amor del enemigo es una contradicción en sus términos. ¿Qué pasa con mi reiterada advertencia de que él realmente ama a los gusanos humanos y realmente desea su libertad y su existencia continua? Espero, mi querido muchacho, que no le hayas enseñado a nadie mis cartas. No es que importe naturalmente. Cualquiera vería que la aparente herejía en que he caído es puramente accidental. Por cierto, espero que comprendieses también que algunas referencias aparentemente poco elogiosas a Babalapo eran puramente en broma. En realidad, le tengo el mayor respeto. Y, por supuesto, algunas cosas que dije acerca de no escudarte de las autoridades no iban en serio. Puedes confiar en que me cuide de tus intereses. Pero guarda todo bajo siete llaves. La verdad es que por mero descuido tuve el desliz de decir que el enemigo ama realmente a los humanos, lo cual naturalmente es imposible. Él es un ser. Ellos son diferentes y su bien no puede ser el de él. Toda su palabrería acerca del amor debe ser un disfraz de otra cosa. Debe tener algún motivo real para crearlos y ocuparse tanto de ellos. Hago el primer paréntesis acá. Lo que hemos leído hasta ahora no ha dicho algo así, wow, pero ya se va a acercar. Porque es lo que quiere decirnos aquí, primero que nada, o sea, se delata el demonio diciendo cómo el Señor nos ama. Y en su cabeza él no puede entender por qué nos ama tanto. Por eso, vuelvo y repito, lo que dice aquí el libro es debe tener algún motivo real para crearlos y ocuparse tanto de ellos. O sea, él no entiende. Continúo. La razón por la que uno llega a hablar como si él sintiese realmente este amor imposible en nuestra absoluta incapacidad para descubrir ese motivo real. Wow, o sea, justamente lo que acabo de decir. Vuelvo y repito lo que leí para que entiendan. Este es el demonio diciendo. La razón por la que uno llega a hablar como si él sintiese realmente este amor imposible es nuestra absoluta incapacidad para descubrir ese motivo real. O sea, lo está diciendo esa incapacidad para descubrir por qué el Señor nos ama tanto. O sea, no les entra en la cabeza. Continúo leyendo. ¿Qué pretende conseguir de ellos? Él pregunta eso. Esa es la cuestión insoluble. No creo que pueda hacer daño a nadie que te diga que precisamente este problema fue una de las causas principales de la disputa de nuestro padre con el enemigo. Wow, esto es increíble porque aquí nos está diciendo literalmente, literalmente, nos está contando cuando hubo esa ruptura que Dios Padre, el creador del universo, le dijo a Lucero, en aquel momento, este ángel de luz, le dijo, te postrarás ante el hijo del hombre. Y él dijo, yo no me voy a postrar, yo que soy el ángel más bello, etcétera. Y él dijo que no y desobedeció. Y ahí es cuando se crea el infierno y se convierte en Lucifer. Entonces, por eso nos está diciendo. Este problema fue una de las causas principales de la disputa de nuestro padre con el enemigo. Recuérdense que nuestro padre aquí está hablando del mismísimo demonio y el enemigo es Jesús. Sigo leyendo. Cuando se discutió por primera vez la creación del hombre y cuando incluso en esa fase, el enemigo confesó abiertamente que prevía un cierto episodio referente a una cruz. Dios. Nuestro padre, acuérdense, nuestro padre, o sea, el demonio, muy lógicamente solicitó una entrevista y pidió una explicación. Nos está diciendo cómo fue todo este encuentro. O sea, él dijo, ya va, esto no puede ser. El enemigo, es decir, Dios, no dio más respuesta que inventarse el camelo sobre el amor desinteresado que desde entonces ha hecho circular. Naturalmente, nuestro padre no podía aceptar esto. Imploró al enemigo que pusiese sus cartas sobre la mesa y le dio todas las oportunidades posibles. Admitió que tenía verdadera necesidad de conocer el secreto. El enemigo, o sea, acuérdense, Dios, le replicó. Quisiera con todo mi corazón que lo conocieses. Me imagino que fue en ese momento de la entrevista cuando el disgusto de nuestro padre, por tan injustificada falta de confianza, le hizo alejarse a una distancia infinita de su presencia. ¡Wow! Esto es demasiado brutal, o sea, porque lo está contando todo al revés. Como claro, el demonio en ese momento, o sea, Lucero, en este caso ya Lucifer, dijo, o sea, nada que ver, este, cómo tú no me vas a hacer caso. O sea, él volteándole la tortilla, por decirlo de alguna manera, a Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí el libro? Por eso nuestro padre, acuérdense del demonio, por tan injustificada falta de confianza, le hizo alejarse a una distancia infinita de su presencia. O sea, cuando se crea el mismísimo infierno, porque él en ese momento es desterrado del cielo y se crea el infierno. Pero aquí lo cuenta todo al revés, como que él se alejó porque no pudo con Dios. Continúo. Con una rapidez que ha dado lugar a la ridícula historia enemiga de que fue expulsado a la fuerza del cielo. ¡Wow! O sea, ¡ay, Dios mío! Sigo leyendo. Desde entonces hemos empezado a comprender por qué nuestro opresor fue tan reservado. Su trono depende del secreto. Ellos están hablando aquí como que hay un secreto por el cual nosotros fuimos creados, ¿no? O sea, fuimos creados por el amor, por Dios y para Dios. No hay miembros de su partido han admitido con frecuencia que, si alguna vez llegásemos a comprender qué entiende él por amor, la guerra terminaría y volveríamos a entrar en el cielo. Y en eso consiste la gran tarea. Sabemos que él no puede amar realmente. Nadie puede. No tiene sentido. Si tan solo pudiésemos averiguar qué es lo que realmente se propone. Hemos probado hipótesis tras hipótesis y todavía no hemos podido descubrirlo. Sin embargo, no debemos perder nunca la esperanza. Teorías más y más complicadas. Colecciones de datos más y más completas. Mayores recompensas a los investigadores que hagan algún progreso. Castigos más y más terribles para aquellos que fracasen. Todo esto seguido y acelerado hasta el mismo fin del tiempo. No puede seguramente dejar de tener éxito. ¿Te quejas de que mi última carta no deja claro si considero el enamoramiento como un estado deseable para un humano o no? ¿Pero orugario de verdad? Ese es el tipo de pregunta que uno espera que hagan ellos. Déjales discutir si el amor o el patriotismo o el celibato o las velas en los altares o la abstinencia a alcohol o la educación son buenos o malos. No te das cuenta de que no hay respuesta. Nada importa lo más mínimo, excepto la tendencia de un estado de ánimo dado en unas circunstancias dadas a mover a un paciente particular en un momento particular hacia el enemigo o hacia nosotros. Wow, esto es muy interesante porque este demonio orugario, el sobrino, le está preguntando, oye, pero entonces es bueno o es malo enamorarse? Y él básicamente le dice, mira, flaco, aquí no estamos hablando de que si esto es bueno, aquella acción es mala, bueno, no. Lo que importa literalmente, como dijo acá, es cambiar el estado de ánimo, a que se depriman, alejarlo de Dios, de que no nos acerquemos a Dios. Eso es lo que realmente importa. Si el estado de ánimo a depresión se logra a través del alcoholismo, bien. Si se logra a través de una ruptura amorosa, bien. O sea, como que no importa cuál sea el camino con tal que se logre el objetivo de alejarte de Dios, es lo que está queriendo decir. Continúo, en consecuencia sería muy conveniente hacer que el paciente decidiese que el amor es bueno o malo. Si se trata de un hombre arrogante con un desprecio por el cuerpo basado realmente en la exquisitez, pero que él confunde con la pureza, y un hombre que disfruta mofándose de aquello que la mayor parte de sus semejantes aprueban. Desde luego, déjale decidirse en contra del amor. Inculcale un ascetismo altivo y luego, cuando haya separado su sexualidad de todo aquello que podría humanizarla, cae sobre él con una forma mucho más brutal y cínica de la sexualidad. Sí, por el contrario, se trata de un hombre emotivo, crédulo. Aliméntale de poetas menores y de novelistas de quinta fila, de la vieja escuela, hasta que le hayas hecho creer que el amor es irresistible y además de algún modo intrínsecamente meritorio. Esto que acabamos de leer, en conclusión lo que nos está diciendo es como, mira, si su debilidad va por el amor o va por el cuerpo, continúa por ahí. O sea, haz lo que caiga por ahí. Y todo lo que hace él es pervertir. O sea, déjalo que se enamore, pero pervierte ese enamoramiento. Déjalo que sí, que se alimente bien de su cuerpo, pero pervierte, exagéralo, tuerce. Y eso es lo que hace el enemigo. Una vez alguien me preguntaba, ¿entonces los sentidos son malos? No, los sentidos no son malos, porque el Señor nos dio los sentidos. Pero, ¿qué estoy haciendo yo con ellos? ¿Lo estoy poniendo al servicio de Dios, de la divina voluntad, o al servicio del mundo? Continúo. Esta creencia no es de mucha utilidad, te lo garantizo, para provocar faltas casuales de castidad. Pero es una receta incomparable para conseguir prolongados adulterios, nobles, románticos y trágicos, que terminan, si todo marcha bien, en asesinatos y suicidios. Si falla eso, se puede utilizar para empujar al paciente a un matrimonio útil, porque el matrimonio, aunque sea un invento del enemigo, tiene sus usos. Debe haber varias mujeres jóvenes en el barrio de tu paciente, que harían extremadamente difícil para él la vida cristiana. Si tan solo lograses persuadirle de que se casase con una de ellas. ¡Wow! Miren lo que esto nos está diciendo aquí. Primero está diciendo, bueno, déjale que lea todos estos poemas, que crean todo este amor de película, para que así, en su imaginación, pueda empezar a construir esta historia y pueda, como dice, conseguir prolongados adultos adulterios. Entonces, lo otro que dice, bueno, y si en verdad no va por ahí y se quiere casar, ok, vamos a hacer que se case, pero con una persona que no sea cristiana y que más bien lo lleve a la perdición. Yo no sé si están entendiendo todo esto, pero lo que nos enseña esta carta es como el demonio agarra algo bueno y lo tuerce en algo malo. Cuando Dios todo lo que toca se convierte en bueno. Continúo. Por favor, envíame un informe sobre esto la próxima vez que me escribas. Mientras tanto, que te quede bien claro que este estado de enamoramiento no es en sí necesariamente favorable ni para nosotros ni para el otro bando. Es simplemente una ocasión que tanto nosotros como el enemigo tratamos de explotar. Como la mayor parte de las cosas que excitan a los humanos, tales como la salud y la enfermedad, la vejez y la juventud, o la guerra y la paz, desde el punto de vista de la vida espiritual, es sobre todo materia prima. Tu cariñoso tío Scrutopo. ¡Wow! Esta carta es demasiado profunda con tantos detalles. Como que esto último me llamó mucho la atención porque dice, como está hablando del enamoramiento en este caso, nos dice, el enamoramiento en sí no es que sea algo bueno o algo malo. Lo que nosotros tratamos hacer es explotarlo. O sea, si ya está casado, explota eso en algo malo, ¿no? Para que fracase. Si esta persona, como dices, se está enamorando de alguien y el enamoramiento es algo bueno, bueno, explótalo. Como decía ahorita, tuércelo. Y me pareció brutal cuando dice, como la mayor parte de las cosas que excitan a los humanos, tales como la salud y la enfermedad, la vejez y la juventud, esto es solo materia prima. Lo que nosotros nos toca hacer es explotar esa etapa de sus vidas para pervertirlos, para llevarlos al suicidio, como decía aquí, para llevarlos a esa depresión. Al final, también nos dice como que, miren, esto ni siquiera es favorable ni para nosotros ni para el otro bando. ¿Y qué dice? ¿Qué hace énfasis aquí cuando nos habla del otro bando, que es el bando de Dios? Es que nos está diciendo como que, miren, al final, y si te pones a ver, nuestra única meta es ser santo. ¿Cómo lo logremos? Eso solamente el Señor lo sabe. Hay gente que lo logra casándose, hay gente que lo logra viviendo su vocación de, no sé, de misionero, en su soltería, en fin, como sea. Como que lo que el mal hace es agarrar esa situación y pervertirla, como acaba de decir. Y el Señor lo que hace es agarrar, ok, ya estás en esta situación, te encuentras casado, vamos a llegar a las santidades de acá. No es que una cosa te vaya ya a llevar a, porque ya yo me casé, ya yo voy a ser santa, o porque ya yo me metí a religioso, voy a ser santo. No, el Señor, desde la situación o lo que tú decidiste, te encuentres, ahí hay que, le saca el lado positivo, pero el demonio le saca el lado malo. Yo no sé si ustedes me entendieron, mi gente, pero yo me entendí. Este, es una carta de verdad que es tan profunda. Yo, una vez más, los invito a que se compren el libro para que puedan seguir las lecturas y lo puedan seguir releyendo, porque no es tan fácil a veces leerlo y como que explicarlo, porque es que es tan, tan profundo cada cosita. Y sobre todo este episodio que acabamos de ver, es todo ese mundo al revés, que es tan impresionante. Entonces, nos tiende a confundir, porque no estamos acostumbrados a escucharlo de esa manera. Entonces, bueno, hemos llegado al final de esta carta. Mañana estaremos con la carta número 20. Muchísimas gracias, de verdad, a todos ustedes. Les pido disculpas una vez más por haberme separado esta última semana, que no grabé nada, pero bueno, lo importante es que aquí estamos y continuaremos grabando hasta el final. Comparte estas cartas, suscríbete al canal. Y si quieres entrar en el club de lectura, solo tienes que ir abajo en las descripciones y ahí dejé el link para la próxima clase, que la vamos a tener el jueves que viene. Un beso, se les quiere.